¡Hola visitors! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video como lo están viendo en el título de este. Ha llegado unas cositas para hacer un poquito mejor los streams. Cabe recalcar que en estos momentos estoy utilizando el audio de la cámara. Perdonen por este lado, está todo el video. Lo sé, no hay un cuarto. Llegaron nuevas cosas para nuestros setups, por así llamarlo. Y les quiero decir que en este video verán el unboxing de todo lo que conforma lo nuevo que llegó. Y también unas pequeñas reviews. A lo mejor les pondré un clip de algún directo. Porque ya estoy empezando a hacer directos con este setup. Y si tú los quieres ver, te invito a que me sigas en mi canal de Twitch, Twitchito Kawaii. No quiero hacerlos esperar más porque este video no creo que sea nada corto. Y bueno, vamos a iniciar. Ahora un unboxing rápido del control. Vemos la cajita. Es de esta ornazor. Ok. Ya le quité el surex a este. Y está vacía de todos los surex. Abrimos. Literalmente está dormido. Tiene los videos de este. Y... 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 Aquí está. Y con las instrucciones. Y el control. Bueno, tenemos esta capturadora. Es una capturadora normalcita. Tampoco tan cara. Porque hay precios muy altos. Y este se hacía... Pues estaba bien para lo que traía. Soporta calidad desde 4K. Pero la resolución que va a sacar va a ser de 1080p. Esto va a permitir que haga streams con el Xbox. Pero desde una PC. Y esto permitirá que estén más elaborados. De hecho. Estaba pidiendo un cable. De estos. De... Puerto... HDMI. Enfoca. Bueno, por ahí dice. Si me preguntan... Si me preguntan por qué no estoy grabando con tripié. Porque me dio flojera. Y es por ahí. Bueno. Tenemos aquí la capturadora. Es así. Tiene salidas de auxiliar para el micrófono y los auriculares. Es muy útil. Tiene las dos salidas HDMI. Una por donde va a entrar la grabación del Xbox. Y otra por donde yo lo voy a jugar. Y la entrada USB para que se conecte a la computadora. Eso no hay problema. Así que las instrucciones nunca nos sirven. Solo nos sirve esto. Los próximos productos me llegarán en el viernes. O el sábado seguramente. Y... Bueno. Este me llegó el lunes. Ustedes no verán nada de transiciones de días. Ustedes ya lo verán cuando ya sea viernes. Bueno chicos. Estamos en otro día. De hecho el lunes me llegó la capturadora. Empecé a hacer directos. Y la calidad de los directos es más o menos así. Como están viendo ahora mismo en pantalla. Y bueno. Se puede un poquito más de calidad. Pero por yo jugar bien y que sea bien el stream. Pues está bien. De todos modos se ve increíble la calidad de esa capturadora. Bueno. ¿Se acuerdan que les dije que iba a pasar una transición. Y que iban a... Para mí a lo mejor pasar 3, 4 días. Porque iba a ser el viernes. Pues hoy día es miércoles. Y ya llegaron los dos paquetes que me faltaban. Primero voy a abrir el grande. Bueno. Pues así es el grande. Ahorita le rayé con un pulmoncito. Pero bueno. Como podemos ver. Ya viene como abierto de estos lados. De las dos esquinas. Pero esto es porque pasó por la aduana. Porque este paquete viene de Estados Unidos. Y el micrófono. Que es el paquete que tengo acá atrás. Viene de Canadá. Pero bueno. Estoy en pijama. Lo siento. Acá tenemos el paquete. Y ya voy viendo que... Pues aquí está. La primera cosita. Bueno. Viene con estas... Bolsas. Que sirven... No sé. De relleno. Bueno. Lo primero. Ay. Que bien es esto. Que pesa un montón. Y bueno. Este es... Eh... Soporte para los dos monitores que tengo. Y bueno. Que no estén en un banquito. Y ahorita. A lo mejor los mostraré en este o en otro video. Como lo monto. ¡Ja! ¡GAY! Como pueden ver. Bien abierto. Pero porque... Pues así es la duana. También tenemos... Las tiras. Digo. Las luces de video. Y bueno. Algo extra. Que no es... Bueno. Sí. Es para mi setup. Pero pues... Que yo quise. Que es un Funko Pop. De Pikachu. Listo. Esa caja... Ahí está. Luego tenemos... Esta caja de Amazon. Que bueno. A lo mejor en la aduana ya nos... Hicieron el favor de abrirla. Bien. Nos viene... El micrófono condensador... De Neewer. De... O de Neewer. Sí es de Neewer. Se pronuncia Neewer. Y bueno. Esto es todo lo que viene el día de hoy. Y todo lo que... Completa... Este... Primer paso para mi setup. Primero el Pikachu. Bonito Pikachu. Bien. Lo primero que tenemos... Es este... Esta articulación dual de monitor. Eh... Y bueno. Que aguanta de 13 a 27 pulgadas. O sea. Ese es el rango... Para tus monitores. Que debes tener. Atrás no viene nada. Escrito. De los lados es lo mismo. De enfrente. Trae un código QR. Aquí. Este. Ajá. El cámara super pro que enfoca todo. Y se va a volar. Bueno. Y listo. Esto sería lo que trae... En la cajita. Ok. Entonces vamos a empezar a montar. No me lo puedo creer. Que esto va a atravesar una mesa. ¿Qué? 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 Bueno. Después de la decepción que me llevé de no poder armar... Eh... Pues... El soporte monitor aquí. Pasamos al siguiente. Que son unas luces... Onseco. Que son como la marca Neewer. Pero estas están un poquito más baratas en Amazon. Y bueno. Esto es todo lo que viene en esta pequeña caja. Que se fabula. Bueno. Ahora vamos a hacer la instalación. Pero antes vamos a checar los productos. Ok. O sea. Lo que más me importa a mí. Era el soporte para monitores y el micrófono. Estas luces son extras para... Ahí está. Ahí me veo yo. Hola yo. Cabello azul. Eh... Las luces ya traen el... El... Difusor. Vienen dos azules, dos amarillos y dos rojos. Y así es como quedan. Son dos luces pequeñas. Ya les puedes... Agrandar tú el brazo. Ese está en el piso. La de ahí está en el piso. Y me llega más o menos como por aquí. Eh... Yo mido... Uno setenta y algo. Setenta y seis creo. No me he medido en esta pandemia. La verdad. La última vez me di a uno setenta y cinco. Así que... Un centímetro al menos he crecido. Creo yo. Para ajustarlos... Ven que se cae. Ven que se cae. Para ajustarlos es simplemente dar vuelta. Damos vuelta y se ajusta. Damos vuelta y se ajusta. Damos vuelta y se ajusta. Y aquí tenemos las dos luces. Ustedes pueden combinar estos colores. Y se van a hacer otros colores. O sea, tampoco van a tener la infinidad de colores. Pero... Pues al menos más de tres colores los van a tener si los conviene. Bueno. No se ve mucho. Pero... ¿Por qué es de día? Ahora lo que les voy a hacer es ponerle los filtros. Ahí está. Les digo que se verían un poquito más de noche. Pero pues de que agarra el color. Como ustedes no lo están presenciando como yo. Pues... Ustedes no pueden ver la calidad. Para mí. Para su precio. Y para lo que es. Sí dan mucho. Por último tenemos... El micrófono... Network. 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 Bueno. Le voy a dar la vuelta. Ah, porque es que se veía de este lado. Y lo abrimos. Y nos encontramos. Primero con el filtro anti-pop. Este filtro anti-pop. Y el otro filtro anti-pop. Para micrófonos. Si tú no le quieres poner este. Claro. Tenemos el brazo. Un foamy que no sirve absolutamente para nada. Instrucciones. Garantías. Teléfonos. Bueno. Ah. Tenemos el conector del micrófono. Que vemos que es una de estas entradas. Y tiene un mini óxido. No sé. La verdad es como se llama. No me importa. Bueno. También vemos que viene con la araña. Para... Por si yo golpeo la mesa. No se escuchen tanto los golpes. Se supone que es para eso. La verdad. No lo he probado. Y no sé si hicieron. El soporte para la mesa. Una bolsita de humedad. No lo sé para qué. Y el micrófono. Network. NW700. La verdad no sé cómo se está viendo. Porque es nada más. Estoy viendo mi celular. Para... Para enfocarlo en la cámara. Y esto es todo lo que viene en la caja. Además de... Un poquito más de basura. Y todo esto. Y... Este donde se pone. Se pone en esta caja. Bueno. Yo lo arreglaré. Ya verán el resultado al final. A ver cómo se pasa. Bueno. Estos fueron los unboxings. Nos vamos a el Sela. Bueno chicos. Pues este es el resultado. Más o menos. Frente a mí. Este es el resultado del micrófono. Algunos se preguntarán. ¿Lo editaste? Bueno. Esta es una pregunta. Que yo me tenía. Antes de... De que llegara el producto. Que veía muchos videos. Que decían. Que debes tener un dispositivo. Para que tu... Ah. Que tu... Micrófono se oiga bien. Y la verdad es que... No es... No es difícil editar el micrófono. Este micrófono si está editado. Cabe recalcar. No en video. Pero está grabado en... En OBS. Y está editado ahí. Tiene sus filtros. Y bueno. Este sería el resultado también con las luces. Más o menos. Para que vean cuánto alumbran. Esta va... Es la diferencia. En... Luces prendidas. Y luces apagadas. Así que ustedes le darán su criterio. También cabe recalcar. Que son las doce y media del... Del mediodía. O sea. Hay un poco de luz. No tanto. Porque está nublado. Pero en las noches. Alumbra muchísimo. Y eso lo probé. El día de ayer. Que yo estaba con las luces prendidas. Y... También trae los filtros. Estos. Y acá les voy a dejar unas fotitos. De cómo se ve con filtros. Estas son las fotos. De cómo se ven las luces con los filtros. En el video se ve. Que no puedo montar el brazo para monitores. Porque pensaba que se le debía hacer un hoyo en la mesa. Pero... No. Es que era en dos tipos. No leí bien el instructivo. Y era ponerlo sobre una mesa normal. Y también si tú ya tenías un hoyo para ese soporte. Entonces... Así es como se ve totalmente el setup. Como lo están viendo en estos momentos. Así se ve el setup. Espero les haya gustado. Espero les haya encantado el video. Les haya servido un poco. Si quieren adquirir los productos. Probablemente los dejen en el link de la descripción algunos. Principalmente el micrófono. Que creo que es lo más importante que alguien compraría. Y bueno. Espero les haya gustado. Ya saben. Siganme en mi canal de Twitch. Directo. Casi diario. Casi diario. Entonces. Pueden irme a seguir. Y... Por el Pikachu. Por el Pikachu vayan a seguir. Nos vemos en un siguiente video. Vistas. Hasta la próxima. Chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!